¡Hola, hola chicas! Bienvenidas de nuevo, mi nombre es Daniela y el día de hoy vamos a hacer algo muy especial en el video pasado, que es el del video de Faxias, que si no lo han visto les voy a dejar, ya saben, la cosita que sale aquí arriba, para que vayan a verlo. Es súper, súper fácil hacer Faxias con este tutorial, así que si les gusta este tipo de look, como con ojos jaladitos, vayan a verlo. Pero ya vamos a empezar con este video. En este video yo les contaba que estaba esperando un paquete de PR de Sally y vean, ya me llegó mi paquete. Esta vez es en colaboración con Maybelline New York y tiene muchísimas, muchísimas cosas padres. Déjenme enseñarles. Dentro venía esta cosmetiquera, que vean qué linda, tiene muchísimo espacio y es así como una tipo maletita. Y me encanta el hecho de que sea transparente, porque así puedes ver todo lo que traes dentro y dónde está cada cosa. Y dentro vienen muchísimos gris, que la verdad, la mayoría no los he probado, he probado solo dos productos de los que vienen aquí, así que estoy súper, súper emocionada. Vean, les voy mostrando cosa por cosa. Lo que más me emocionó fue este producto, que hace mucho que tengo ganas de probarlo, es el Tattoo Brow. Este producto te lo aplicas y te puede durar hasta dos días en tu ceja, así que estoy muy emocionada por eso. Viene con un spoolie y viene el producto en sí y las instrucciones dicen... Ok, parece ser bastante fácil. Dice que básicamente lo que vas a hacer es con tu aplicadorcito. Que hoy va a estar difícil como que aplicar esto así, ¿no? No esperaba que esto estuviera como tan chato. Bueno, vamos a ver qué tal. Dice que empiece más o menos a la mitad y luego que me vaya hacia afuera. También dice que quites como el exceso del producto. ¡Ay, tengo miedo! Ah, ok, no pinta como... no pinta mucho. Es mucho más fácil de lo que creí y no pinta tanto como creí, entonces no es... sí, no es tan difícil. Ok, yo creo que lo de adelante no lo voy a rellenar. Lo voy a dejar más bien así. Dice que lo cepilles con tu spoolie. Ok, pues creo que el hecho de que venga como este tipo de aplicador es para que no vayas a hacer como ninguna línea muy gruesa ni nada así. O sea, para ayudarte en la aplicación. Yo siento que para mi gusto, o quizá porque todavía no estoy como completamente maquillada, se ve como muy intensa mi ceja. Yo creo que me va a encantar ya que me bañe y esto se desintensifique. Ok, vamos a pasar al siguiente producto. Que son las pestañas. Esta máscara de pestañas es la The Falsies Lash Lift Mascara. Y esta es waterproof, o sea, a prueba de agua. La verdad es que ya he probado, no esta máscara de pestañas, pero ya he probado varias otras máscaras de pestañas de Maybelline. Y sí me gustan, así que espero que esta también me guste. Voy a enchinar mis pestañitas. Y hoy no puse delineador, como pueden ver, para que ustedes puedan apreciar súper bien. Si es que baja el rizo, si se ven grandes. Porque muchas veces cuando aplicas el delineador, como que ya no puedes apreciar bien. El cepillito me gusta. Hasta ahorita las vamos muy bien, porque muchas pestañas, digo, muchas máscaras de pestañas en cuanto las empiezo a aplicar, empiezan... Empiezo a ver cómo así mis pestañas se van cayendo y esta no para nada. No es tan húmeda como yo creí que iba a estar. Pero eso me gusta mucho, porque la verdad es que no me gustan las máscaras de pestañas que están tan húmedas. Siento que ese tipo de máscaras de pestañas hacen que tus pestañas se peguen. Y como yo no tengo muchas, pues no necesito que se peguen. Voy a darles una segunda capita. ¡Oh my God! Me está encantando esta máscara de pestañas. Pueden apreciar, vean un ojo y otro. Es muchísima la diferencia. Y eso es con dos capas. Le voy a dar tres, que yo casi nunca aplico tres capas de máscara de pestañas, pero para poder probarla bien... ¡Wow! Estoy emocionadísima. Me está encantando esta máscara de pestañas. Vean, con una capa, con tres capas. Aún así se ven muy largas y muy chinas. No, no, no. Esta máscara de pestañas es mi nueva obsesión. Te levanta la pestaña así completamente. Es negro intenso. Si le das varias capas, sí te va a quedar negro intenso. A la primer capa no es tan negro. Y te mantiene el rizo, sí, totalmente. Y se ven con muchísimo volumen. ¡Wow! Lo amé. Lo amé, lo amé, lo amé. Si ustedes no tienen mucha pestaña, si tienen la pestaña cortita, esta máscara de pestañas es para ustedes porque yo casi no tengo pestañas y tampoco las tengo largas. Y vean qué bonitas se ven. Estoy emocionada. Ok, siguiente producto vamos a pasar ya a la cara. Y no hice mi base de maquillaje porque aunque no viene una base, viene este que es el primer Baby Skin. Y yo he escuchado muchísimas cosas buenas acerca de este primer. Yo sé que es un clásico y que hace muchísimo que todo mundo lo descubrió y lo ama. Pero yo nunca lo había probado. Así que vamos a ver qué tal. Dice que este reduce la apariencia de los poros. Vamos a ver, ok. Viene como un gelcito transparente. Ok, de inmediato siento que puedo ver cómo matificó. Definitivamente veo cómo está rellenando los poros y la piel se siente súper lisita con esto. ¿Saben qué? Estoy pensando que debía ser dejar un lado sin esto. Para que se vea como la diferencia entre un lado y otro. Pero pues ya lo puse. Y ahora voy a poner mi base. Yo, como no me mandaron una base, me voy a poner la misma que siempre utilizo. Así que voy a hacer eso y ahorita regreso. Ok, chicas. Como pueden ver, ya apliqué mi base de maquillaje. Ok, y ahora lo que sigue es este corrector. Este les cuento que fue, creo que estoy casi segura que fue mi primer corrector de toda la vida. Recuerdo que lo veía muchísimo en videos de YouTube. También es un clásico. Y un día le rogué a mi mamá para que me lo compré en el súper. Y me gustaba mucho, así que espero que... Hoy no me decepcione. Lo único que no me gustaba era como que de repente le girabas. Le tienes que girar esta cosita de aquí. Y pues como no salía o no veías que salía, pues le girabas más. Y luego ya después tenías un chorro de producto y pues desperdiciabas. Pues no veo que le salga. No. No le sale. ¿Vieron cuánto le he girado? Un chorro. Sigue estando seco. ¿Qué hago? Es que no lo quiero destrozar. Bueno, creo que ya empieza a salir. Empiezo a ver. Ah, sí. Algo. Algo ya le está saliendo. Otra cosa que como que no me termina de agradar del aplicador es que, por ejemplo, yo siempre pongo como así, a un ladito de mi nariz. Pero obviamente no quiero arrastrar esta cosita para no retirar la base de maquillaje. Pero es muy difícil. No les dije cómo se llama este. Este es el Instant Age Rewind Eraser. O sea que este debe de reducir la apariencia de las arruguitas. Que espero que eso sea cierto porque ya les he contado mi problema con las arruguitas. Una cosa que desde que lo apliqué me gustó es que se siente ligero. No se siente tan pesado. Porque siento que el corrector que he estado utilizando últimamente se siente demasiado pesado en cuanto te lo aplicas. En cuanto te lo aplicas, o sea, ves demasiada cobertura. Está tapando la agujerita. Pero no sientes así como que demasiado producto. Entonces eso me gusta mucho. El hecho que te pueda cubrir pero sin que se siente que traes demasiado ahí está increíble. Ok, vamos a pasar a broncear la cara. Yo voy a utilizar este que me mandaron también. Es el City Bronzer de Maybelline. Y este es en el tono Medium Warm 250. Y desde que lo vi dije, yo creo que este producto me va a encantar. Porque vean, el tono es como muy... No es tan naranja. Porque eso es lo que odio en un bronzer. Que sea demasiado naranja. Yo soy muy blanca y los bronzers que son muy naranjas no se me ven nada nada bien. Así que tiene un olor súper rico. Ah, a qué huele. Ok, es bien ligerito, bien, bien ligerito. Sí se ve como que tiene algún tipo de brillito. Pero es súper, súper sutil. Uy, me quedó perfecto. Sí, este bronzer es justo como me gusta. Muy sutil, no muy naranjas. O sea, a mí un bronzer me gusta que sea sutil. Porque si son demasiado pigmentados, las cosas pueden irse por un camino malo muy rápido. O sea, de que lo aplicas así y ya te hiciste una mancha de que, ay, ahora cómo la voy a retirar. Y este, o sea, si quieres más, pues lo puedes ir construyendo y eso está padre. Siguiente producto que tengo aquí es este polvo que estoy muy triste, chicos. Tengo que decirles porque este es un polvo traslúcido. Es el Fit Me Loose Finishing Powder. Pero me lo mandaron en tono Miriam y no sé si me quede. Se ve muy oscuro, miren. Lo que pensé es que quizá podría utilizarlo como un poquito como bronzer, pero... Y lo pongo así como con tu besito, es muy ligero. A ver si no se nota. El acabado está muy bonito, o sea, desde que lo aplicas no se ve así como súper mate, acartonado. Y como que blurea súper bien. Pues no se ve tan oscuro. Espero que luego no salga la luz. Y me vea muy oscuro. El acabado se ve muy bonito. Se ve como muy aterciopelada mi cara en persona. Me gusta. Ya saben que yo no soy muy de polvos, pero este me está gustando. O sea, hasta creo que posiblemente consideraría comprarlo en mi tono. Porque sí siento que me quedaría mejor en mi tono. Pero el acabado está muy bonito. Y ahora vamos a probar el Lasting Fix Setting Spray. Este se supone que hace que el maquillaje te dure 16 horas con un acabado mate. No sé si mi producto o mi cosita esta esté como averiada. Porque avienta una bruma muy suave. Pero de repente caen unas gotas muy grandes. Y me gusta más la bruma que cae así como... A ver, vamos a verlo. Pues no, miren. ¿Por qué? Ahí cae bien. Quizá le tienes que presionar como hasta el fondo para que salga muy... Así como una brumita y no tanto como gotas. A ver, voy a intentarlo de nuevo en mi cara. Sí, es eso. O sea, tienes que... Tienes que presionarlo como hasta abajo para que salga así como en bruma y no como en... Gotas. Que eso nunca queremos porque si salen gotas muy grandes te puedes arruinear tu maquillaje así. Se te marcan así con las gotas. Y se va a ver muy feo. ¡Ay, no! Venía un delineador. Bueno, este lo vamos a tener que dejar para otro video porque pues ya no me puedo delinear. Ya terminé así. ¡Se los debo! ¡Se los debo! Dos labiales. Vienen estos dos que son los Super Stay Matte Ink. Estos sí los he utilizado. No tengo ninguno. Pero he maquillado a varias clientas que me piden que las maquille como con sus propios labiales para luego poder retocarse. Entonces sí los he usado y sé que la fórmula es muy bonita. Huele súper rico. Como a cupcake. No sé si este labial va a quedar con estos ojos. Ok, me encanta el aplicador. La forma que tiene es... Hace que la aplicación del labial sea súper súper fácil porque vean es como planita de los dos lados. Al centro tiene como un pequeño huequito. Entonces ahí cabe un poquito más de producto y está muy picudito. Entonces es muy fácil como que delinear los labios. Incluso si no hubiera puesto un delineador hubiera sido bastante fácil. Se aplica muy suavemente y el color es muy consistente. O sea, no lo ves como parchosito o no lo ves como más transparentoso de un lado y más concentrado de otro lado. Se aplica muy muy parejito y vamos a ver cómo se secan los labios y no hacen que se vean así como... El otro tono es el tono Ruler y es como más intenso. Igual hubiera quedado un poquito más con el look que traigo el día de hoy. Pero bueno, ya apliqué este. Y no me traje mi agüita micelar. No, no me traje mi agua micelar como para desmaquillarme y aplicarme el otro. Así que... Ni modo. Ay, ¿saben que no puse máscara de pestañas en las pestañas inferiores? Porque todavía iba a aplicar el corrector. Yo no tengo las pestañas nada, nada largas y vean qué bonitas se ven. Ya me manché, ya me manché. Ya estoy arreglando todo. ¡No! Esto es una tragedia, amigos. No voy a tener que ir por mi agua micelar. Ya estoy de regreso, amigos. Ya arreglé mi maquillaje. Puse un poquito de agüita micelar y retoqué el corrector. Así que espero que no se vea muy parchosito. Pero no voy a ir a ningún lado, así que... Vamos a review cada uno de estos productos. Espero que este video no sea demasiado largo, pero sí lo es. Lo siento, amigos. Pues les quería dar un review muy completo acerca de todos estos productos. Vamos a ir paso por paso. Ok, vámonos con el Tattoo Brow, que es este producto de aquí. El Tattoo Brow la verdad estoy muy, muy impresionada. La verdad es que cuando vi el cepillo me asusté mucho. Dije, ¿cómo voy a poderlo aplicar de una forma que no se vea desastroso, que no se vea pastoso, feo, que la forma no me salga? La verdad es que es muy fácil. No sale tanta tinta como crees, en especial si le quitas el exceso. Eso es muy importante. Creo que se ve muy bien. Ya cuando aplicas todo tu maquillaje no se ve tan fuerte el tono. Este es el tono 05 Chocolate Brown. O castaño chocolate. Este, el tono me gustó. Siento que queda perfecto porque ahorita traigo el cabello un poquito más negro. Creo que me va a fascinar mañana. Yo creo que se va a desgastar o deslavar un poquito. Entonces yo creo que me va a encantar el resultado. Definitivamente si esto dura, lo que dice que dura, que dice hasta dos días. Siento que es un muy buen producto. La verdad no sé el costo. Se los voy a tratar de investigar. Y si se los investigo va a estar en la cajita de descripción para que vayan a checarla. Siempre ahí les dejo los nombres, las tiendas donde lo pueden conseguir. Una página donde puedan, o un enlace donde puedan ir directamente y comprarlo en línea. Definitivamente es algo que yo creo que se va a quedar conmigo. Y que lo voy a estar utilizando constantemente. Además de que yo creo que es un excelente producto para la playa o para la alberca. Si te piensas ir de vacaciones próximamente. El siguiente producto que probé fue la máscara de pestañas The Falsies. Definitivamente es una de mis nuevas favoritas. Las pestañas se ven súper súper bien. No se ha bajado el rizo. Se ven largas, se ven voluminosas. No se pegan, no se hacen grumos. Todo lo que busco en una máscara de pestañas lo tiene esta. Baby Skin. En lo personal yo nunca busco como que un primer rellene mis poros. No es como un detalle en el que yo me fije mucho. Fuera un detalle que siento que necesito como que solucionar. Definitivamente es un muy buen producto para hacerlo. Veo mucho menos mis poros de esta parte de aquí. También de la parte de la frente. En la nariz. Aquí. Definitivamente es un muy buen producto. Yo como que siempre me brinco el paso del primer porque si no le veo la necesidad como que me da flojerita hacer como ese paso extra. Todo lo que dice que hace, lo hace. Así que si tu problema es con los poros, vete por este producto. El siguiente era el Instant Age Rewind Eraser. Definitivamente veo por qué me encantaba. Porque no marca las líneas de expresión. Que obviamente cuando yo empecé a utilizar este pues no tenía el problema de las líneas de expresión o de las arruguitas. Pero ahora que lo tengo, uno de mis principales problemas con los correctores es que hagan que mis líneas de expresión se vean demasiado. O se junte demasiado el producto en la línea. Entonces pues no es un look bonito la verdad. Y este producto como pueden ver no hace eso. Definitivamente es un producto que recomiendo. El tono también me gustó mucho. Siento que me quedó muy bien. Así que ese definitivamente lo voy a seguir utilizando. El siguiente producto fue el Fit Me Powder. Loose Finishing Powder. Definitivamente es un producto que me gustó mucho. El acabado me gusta porque no se siente demasiado seco. Yo tengo un problema verdadero con los polvos. A mí en lo personal me gusta más como un look más dewy, más como piel luminosa. Entonces casi no utilizo polvos. Se me olvida que hay polvos muy buenos como este. Que de verdad que no siento que se vea cartonada mi piel. No siento que se vea vieja. No siento que me tienden mis líneas de expresión. Siento que al contrario. Dejó como una capita como muy tunificó. Todo muy bien. Eso me encantó. Así que yo creo que este me voy a ir a comprarlo en mi tono porque me encantó. El siguiente producto fue el Setting Spray. Este. Lo que no me gustó fue que si no le presionas hasta abajo te van a salir como gotas. Que eso puede llegar a arruinar tu maquillaje. Pero en sí mi cara sí se ve muy mate. Y la base que utilicé el día de hoy es una base con acabado luminoso. Entonces pues definitivamente sí está funcionando. Porque mi piel no se ve como brillosa ni nada así. O como normalmente se vería como un poquito más este luminosa. Lo voy a seguir utilizando. Nada más voy a tener cuidado con aplicarlo. Como les digo presionar hasta abajo. Porque es cuando avienta como esa brumita muy finita. Y no tanto como gotas. Porque si solo le presionas un poquito van a salir gotas. Y eso no queremos. El siguiente producto fue el City Bronzer. Que definitivamente es un producto que amé y que voy a seguir utilizando. Me encantó el olor. Es una de las cosas que más me encantó. Pero también me encantó el tono. Me encantó lo sutil que es. Y que no es naranja. Porque muchísimos, muchísimos bronzers de farmacia o de supermercados son demasiado naranjas. Y este no. Así que es muy bueno. El siguiente producto es... Son estos dos labiales. Que son los Superstay Matte Ink. Me gusta, me gusta mucho. El tono no es mi favorito. Tengo que decir, yo no soy como tan de rositas o tan de tintos. Y menos como en el tiempo de verano. Pero es un labial muy bonito. Si a ti te gustan los labiales mate. Definitivamente la fórmula es muy buena. No te hace sentir como que nunca se siente como que secan por completo. Entonces yo creo que eso hace que no sientas que están demasiado resecos. Y que quito como todo, toda la hidratación de tus labios. Este, ahorita que traje el agüita micelar para desmaquillarme aquí, probé, intenté desmaquillarme los labios para poder aplicar este y que ustedes puedan ver los dos tonos. Pero no pude quitarlo con agua micelar. Y mi agüita micelar de verdad que quita todo. Pero, ah, pero quiero mostrarles este tono. Miren, este es como... Como un poco más oscuro. Y tenemos este producto que no probé porque se me olvidó que lo tenía y ya había puesto la máscara de pestañas. Pero, este se los debo. Prometo que en un siguiente video se los voy a mostrar. Les voy a contar qué tal me fue con él. O me pueden seguir a Instagram. Definitivamente en Instagram siempre les cuento como avances o updates de los productos que estoy utilizando, que me encantan. Y bueno chicos, pues eso es todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado, que les haya servido si ustedes quieren comprar alguno o algunos de estos productos. Mando un besote y espero verlos aquí en el siguiente video. Bye!